Hola, buenas noches, amigos de Nueva Cien Uruguayo. Estamos en el mundo de la ISA, con el grupo de la escuela LUR-OL-SHARK. Es un nombre bastante complicado acordarse. Y estamos festejando el gran espectáculo que hicieron, a la fecha final de fin de año. Divino, un espectáculo bárbaro, con colores, brillo, con escenografías graciosas, unas coreografías re lindas. Y acá enfrente tengo a Lucía González. Lucía González, la estrella, la estrella de... Junto con otras superestrellas. Te diga algo, a ver, te diga algo. A ver, Lucía, contale a los compañeros de Nueva Cien Uruguayo que te ganaste hoy un diploma. Sí, un diploma de instructor. Eso quiere decir que estás capacitada para dar plazas. ¡Qué bueno! ¡Bien, felicitaciones! ¡Gracias! Muy bien, y ahora vamos con la próxima.